La voz de que debemos preguntar, lo que no dices a tu gratis tal, que no es el de la buena te roba. ¡Oreo! 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 ¡Gallardón! ¡Dimisión! ¡Gallardón! ¡Dimisión! ¡Gallardón! ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Gallardón! ¡Gañadon! ¡Dimisión! ¡Gañadon! ¡Que se vaya, se vaya, se vaya! ¡Claro, si tú! Le doy el gol. ¡Le entra por aquí y salió por aquí! Que se vaya, que se vaya ahí todo el país, que se vaya, se vaya, se vaya, que se vaya allando del país. Que es todo el mundo más que es para que todos se vayan, que todos se vayan a finalizar. Arriba, 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 arriba todos a luchar. que se trata por el pueblo que se trata por el pueblo, la reforma judicial. ¿Por qué le dices que privatizar? ¿Por qué le dices que no podemos robar? ¿Por qué le dices que no podemos robar? ¿Por qué le dices que no podemos preguntar? ¿Por qué tenemos que privatizar? ¿Por qué le dices que no podemos robar? ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¿Por qué le dices que no podemos robar? ¿Por qué le dices que privatizar? ¿Por qué le dices que no podemos robar? ¿Por qué le dices que no podemos robar? ¡Arriba! 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 ¡A todos a luchar! ¡Arriba! 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 ¡Todos a luchar! ¡Los juzgados no se cierran! ¡Los juzgados se detienen! ¡Y nos vamos a salvar! ¡Al furgón! ¡Al furgón! ¡Al furgón! ¡Al furgón! ¡Al furgón! ¡Vaya ol! ¡Al furgón!